Hola, buenas tardes. Os encontráis en Cocinarte con Rafa de nuevo. Otro día más, gracias a Dios, vemos gracias a Dios que estamos otro día más aquí. Hoy, verá, en mi casa, la mía, aunque esté yo solo, cuando tengo visitas, cuando vienen mis niños, lo típico es hacer un puchero o una paella o un cocido madrileño. Pues yo viese hoy un puchero que está entre puchero andaluz y cocido madrileño. Me explico, porque el puchero andaluz se sirve o todo junto o primero te hace la sopita con los fideitos que también lo lleva el cocido madrileño y después te come los garbanzos, las patatas, todo con la pringada. Y el cocido andaluz no lleva morcilla ni chorizo porque lo que se trata es de que el caldo quede muy blanquito y en el cocido madrileño lleva chorizo y morcilla que yo hoy se lo voy a poner. Y el cocido madrileño lleva también unas verduras rehogadas que normalmente suele ser col y yo no se las voy a poner porque la col da muchos gases y yo no estoy oído, yo no tengo el cuerpo hoy como para llenarme el estómago de cole, mire usted. No. Así que hoy voy a hacer el cocido pero como si fuese entre andaluz, madrileño, tipo rafalito. Ya está, vamos a dejarlo hoy. Tipo cocinarte con rafa. Bueno, pues por lo pronto, yo no sé por qué hoy se está poniendo la pantalla más oscura, más clara, no lo sé. Bueno, yo eché ayer por la tarde garbanzos en remojo. Eché como unos 300 gramos. Los voy a poner en la olla. Esto es de acá. Y voy a coger agua caliente del grifo. Porque el garbanzo cuando se echa en remojo, acordaros que tiene que ir con agua caliente. Y cuando se pone en la olla hay que echarle agua caliente. A la lenteja y a la judía no. Fría. Porque la judía, sean blanca, pinta o negra, la tiene que asustar con agua fría tres veces. Tiene que dar de tres sustos a la pobre. Claro, así no tiene más pantalones que ponerse blanda. Porque si ya la has asustado, dirá, como no me ponga blanda, esté más chicharra. Y no. Bueno, ya está saliendo el agua calentita. Tampoco hace falta que la ponga con el agua hirviendo, hirviendo, una agua templadita. No hace falta. Yo le voy a poner lo que da la jarra. Que la jarra da como un litro y medio de agua o cosas así. Que luego se va a convertir en un cardo maravilloso. Desde luego. Bueno, pues venga. Echamos la agüita. Creo que me admite como un poquito más. Porque si no, ahora cuando le eche todos los ingredientes, se va a quedar con poco caldo. Y no quiero que se me quede con poco caldo. Así que va a llevar como dos litros. Un poquito más de dos litros. Y ahora, aquí tengo, ya lavado, tengo un muslo de pollo, un trozo de carne de ternera, dos chorizos, una morcilla y dos huesos. Uno blanco, añejo y otro salado también, pero hueso, que también está lavado. Pues dentro. Esto, dentro. Y la ternera, también. El pollo lo vamos a dejar. Como el pollo es una cosa que enseguida se... Mirad, la luz sigue poniéndose, que se apague y que se enciende. Si aquí hay mucha claridad mi arma, ¿por qué me hace esta faena? Pues hoy está juguetón. Mire usted, hoy está juguetón. ¿Cómo? Pues venga, voy a encenderlo. Ahí. Y mientras tanto, las verduras, ¿qué le voy a poner? Un puerro, que era demasiado grande, y lo he cortado por la mitad. Un poquito de apio. Dos zanahorias. Y tres patatas. Acá quito ahora. Pero primero, tengo que esperar que esto coja calor y empiece a soltar la espuma del garbanzo. Que suelte una espuma por arriba, que con un casito se la vas quitando, porque eso después da muy mal sabor. Yo, mientras tanto, voy a poner esto aquí. Mientras tanto, voy a ir cortando. El puerro va entero. El apio lo voy a cortar a trocitos. Vosotros, como queráis, si queréis echárselo entero, y después se lo quitáis, lo voy a poner así, a ver si no se apaga tanto. Que me está dando el día hoy. Sí, eso, lo que iba diciendo, que si se lo queréis poner entero, porque no os gusta, y después se lo queréis quitar, pues no pasa nada. Se lo ponéis, lo que es la rama entera del apio, cortadita así por ciento, y después se lo quitáis si no os gusta. A mí es que me gusta. Lo voy a echar aquí. La zanahoria también. La voy a cortar en rodajitas. Yo no sé por qué las zanahorias vienen ahora tan duras. Y eso es que estas no son de las que venden en la bolsa de plástico, ni muchísimo menos, ¿eh? Para nada. Así, en rodajitas. Lo mismo. Si no queréis ponérselo en rodajas, se la podéis poner entera. Y después ya, pues, ya veréis vosotros si o la coméis, o no la coméis, o la dejáis de comer. Pero mira cómo se apaga y se enciende, y se pone oscuro. Claro, lo voy a cambiar de sitio. El vídeo que es con lo que estoy grabando el vídeo con el móvil, lo voy a cambiar de sitio. A ver si no me sale otra vez la luz. Y ahora volvemos otra vez a conectar con vosotros, ¿vale? Venga, un besito, y ahora nos vemos. Bueno, criaturitas mías, ya lo he puesto en otro lado, a ver si aquí no se pone oscuro y claro, oscuro y claro, oscuro y claro, que me está dando la mañana. Yo ya la tengo aquí, he echado en agua, he cortado algunas patatas, pero os voy a ver, os la voy a enseñar. La voy cortando y tiro, corto y tiro, corto y tiro, porque esto le va a dar también un excesorcito al caldo. El caldo ya está para espumarlo, también quiero que lo veáis. Como lo voy quitando la espumita, me vengo para acá, tengo aquí un cacharrito, ¿lo veis? Toda esta espumita blanca, todo eso, que lo suelta del galbanzo, hay que quitárselo. Así. ¿Por qué esto después da muy buen sabor? Hay quien no se lo quita, ¿eh? Pero yo sí, porque a mí me enseñaron, desde que empecé siendo pinche de cocina, hasta que me he jubilado, que la espumita se la tenemos que quitar, que eso es de los galbanzos y del hueso añejo, aquí, al fregadero. Bueno, ahora le voy a poner, como ya sabéis, le he puesto los galbanzos, el agua y los dos huesos. Le voy a echar los dos chorizos, que lo voy a apuntear un poquito con el cuchillo, para que suerte más saborcito. Así, un poquito nada más, ¿eh? La morcilla, cinco minutos antes. Una vez que ya haya destapado la olla, lo vuelvo a poner, que siga cociendo, y es cuando le echo la morcilla, porque si no, se os va a deshacer y va a salir todo desmoronado. Mirad, el muslo de pollo le he quitado la piel, porque la piel es una cosa que suelta mucha grasa. Le he quitado toda la grasita blanca que trae. Lo he lavado bien lavado, tanto por un lado como por otro. Bueno, pues ahora ya, el pollito, dentro de la morcilla, la dejamos aquí, para la última hora. Y ahora ya le voy echando todas las verduritas. Le voy a poner el puerro, la zanahoria, el apio y la patata. Y la sal, siempre al final, porque como el hueso es salado, siempre suelta algo de... Hoy estoy vestido que parezco a la Barbie. Bueno, el abuelo de la Barbie. ¿Parezco? Vamos, no me gustaría, me parece, a la Barbie, por nada del mundo. Por nada. Bueno, pues ahora, como ya tiene la espuma quitada, y ya tiene el agua, los garbanzos, las verduras, la carne, el pollo, ahora ya, a tapar. Y en 25 minutitos, está listo. Ya después, os enseñaré, cómo queda. Y mientras tanto, pues... Me voy a tomar un aperitivo que es domingo. Me compro unas aceitunas, que las venden en la tienda de abajo. De estas que vienen ya machacadas, que las compras al peso, no de estas que vienen embotelladas. Buenísimas. Y una cervecita sin alcohol. Me voy a sentar en el trocito de terraza que tengo, que cabe la silla y yo, no cabe más. Bueno, es larguita, pero no es muy ancha. Y como hace un día muy bueno hoy, todo lo contrario que allí. Porque allí por la mañana ha sido un día espléndido y por la tarde, por la tarde lluvio, lo más grande. Y no me quiero despedir de esta segunda parte del vídeo sin decirle a mi queridísima amiga Concha de Zaragoza, de darle el pésame por la partida de su marido. Que qué lástima, que cuando somos mayores y más faltita nos hace una compañía, es cuando se van uno de los dos. Esta vez le ha tocado a Antonio. Que descanse en paz, que Dios lo tenga en su gloria, que encuentre su luz. Y a ti Concha, que te armes de valor, porque la vida continúa, hija mía, es ley de vida. Tú tienes que seguir viviendo. Yo sé que tú eres una persona, a pesar de que también estás malita, tiene mucho ánimo. Y tus hijos te van a dar mucho apoyo. Y tu hermana también, porque ahora vivís las dos solitas. Tu hermana que vive abajo y tú arriba, haceros mucha compañía, ayudaros. Y un beso muy grande. Y que sabe que te quiero mucho. Un besito. Bueno, pues ahora, ya después de todo esto dicho, continúo. Y después vuelvo a conectar con vosotros. Una vez he pasado los veinticinco minutos, porque tenía que estar treinta, pero le he puesto veinticinco, porque ahora es cuando le voy a echar la morcilla. Que le voy a hacer lo mismo que al chorizo. Voy a dar una juntadita, con el cuchillo, y para adentro. Para que suerte, todo su juguito y su sabor. Y mientras tanto, le voy a bajar un poquito el fuego, porque está muy fuerte. Y el garbanzo no quiero que se me deshaga. En esta cacerolita que tengo aquí, voy a pasar un poquito de caldo, para hacerme la sopita con los fileros. Le he puesto el colador y todo, para que no caiga nada de zanahoria, ni de apio, ni de nada. Ahí. Pues yo creo que con esto, ya tengo suficiente para la sopita. Le enciendo el fuego, Y le voy a poner un puñadito de fideo de cabello de ángel. O fideito fino. O fideo del cero. Porque ya sabéis que los fideos van por número también. Que el de la cazuela de fideo es el número cuatro. Pues simplemente, un puñadito. Así, lo que cabe aquí. Ahí. Ahí. Lo voy a probar de sal, de tanto el caldo, como el resto del cuchero que sigue su morcilla soltando. Le damos un meneo, para que no se pegue. Voy a probar caldito, a ver. Ahí. Tazoso. Un poquito a este. Esto para acá. Y este pues también tazoso. A este le voy a echar más. Le voy a echar una cucharada de café pequeña. La cuchara, la voy a lavar porque, como ya he probado el otro, para un poquito aquí, que se disuelva bien la sal. Ya está la morcilla. La morcilla, como sabéis, tampoco requiere mucha cocción, porque es un producto que ya viene cocida. La morcilla es un producto que se puede comer crudo y todo, porque viene ya cocida. Ni gotita más que está. Ni gotita. Vuelvo a darle otro enjuagón a la cuchara. Le bajo el fuego también al fideíto. Estaba nueve, lo cuesta cinco. Y esto lo tengo a seis. Y ahora, en este platito que tengo aquí, esto va a su sitio, que lo tengo aquí en la despensa. Lo tengo ya todo recogidito, mis platos preparados para comer. Voy a ir sacando lo que es otro enjuagóncito a la cuchara, porque la voy a utilizar para apoyarme. Le voy a sacar el burrito de pollo. El puerro. Después el puerro va, si no lo queréis comer, el puerro se come y está buenísimo. Pero yo no me lo voy a comer. Le voy a sacar el trocito de ternera. Y le voy a sacar tocino, no. No le he hecho tocino. Porque tanta grasa ya, como que ya con el chorizo y todo, lleva bastante. Le voy a quitar el hueso, que también va a la basura. Después, cuando esté frío, porque si lo he hecho ahora, tan caliente, voy a quemar la bolsa de plástico. Y no quiero. A ver dónde está el otro. El galbanzo está súper tierno. Tierno, tierno. Me queda otro choricito. Aquí. Porque puse dos. Y la morcilla. Que la morcilla ya ha soltado todo lo que tenía que soltar. Ahí. Y ahora yo ya apago lo que es donde están los garbanzos. Porque voy a comer ya a la hora de comer, chiquilla. Que se me va a juntar. Voy a tener que hacer una merienda cena. Son ya... Digo. Las tres menos cuatro. Así que, este apagador. Y el cuchero que me quede, cuando esté frío, como hay mucho y no me va a caber un tape, en una ollita más pequeña, lo voy a poner en la nevera y así tengo para cuando venga el martes de la operación del ojo derecho. ¿Mmm? Que estoy señalando bien. Este, aunque ustedes creen que es el izquierdo, no. Como estoy grabando en modo vídeo, el izquierdo es este. Y el derecho es este. ¿Vale? Bueno, la sopita también creo que tiene que estar ya porque el filé es una cosa que se cuece. Vamos, súper rápido. Lo voy a volver a probar de sal. ¡Qué buena! Esto resucita un muerto. Vamos, tú te vas al cementerio y empiezas a echar sopita de esta por la tumba y aparecer los muertos como el azar. Sin que tenga que venir nadie a decirle levántate y anda ni nada. Bueno, pues ahora, con el cucharón, porque toda, no sé si me va a caber todo. Tampoco quiero ponerme pugo de sopa que después no me entre los garbanzos. Voy a apagarlo ya del todo. ¿Qué me gusta un fideíto? ¡Oh, qué me gusta! Me encanta. Con medio cuenco tengo de sopita. Con medio cuenco ya tengo. Y no, porque esto no va bien. Y ahora, en este plato es donde me voy a poner las patatas, los garbanzos y la pringada. Ahí, una poquita más de garbanzos, de patatas y zanahorias. Yo creo que con esto vamos, con esto va ya uno listo. Y después de hecho una siesta, ¡oh! Ahora cobro un tenedor y un cuchillito para cortar un cuchillito de sierra. Y el tenedor para no andar tocando con las manos. Me corto un trocito de carne. De carne no me voy a poner mucho porque me gusta más. Lo que es el pollo me gusta más que la carne. Un trocito de carne. Medio chorizo. Este trocito de marcillo de aquí. Y un trocito de pollo. de la parte del muslo o del contramuslo o como se diga mira Lola. Lola encuentro que oye el pollo lo huele. Le voy a quitar el huececito a este. No sé si veis a Lola que está detrás mía. No sé si la veis desde ahí. Mírala. Ahí está. Porque no hay cosa que le guste más que un trozo de pollo. No me quiero acordar todavía cuando se me comió cuatro pechugas de pollo en dos minutos. Las tenía preparada para filetear e empanar. Llamaron a la puerta que encima eran unos testigos de Jehová. Le dije que yo no quería nada y cuando volví a la cocina que eran dos metros no estaba. Me volví loco buscándolo por tal lado donde lo habéis puesto y yo estaba aquí hasta que dije ¿dónde me lo he puesto? En la barriga de Lola. Bueno, y ahora esto lo vuelvo a achar para que no se quede seco dentro y lo que sea de tirar a la basura. Esto también para adentro. esta patatita que ha quedado aquí para mí. Digo porque yo la valgo. Y ahora una vez que te has comido la sopita Lola cariño no hay nada para ti mi vida. venga venga a la cama mi amor vamos a tu cuarto no, no cielo venga a la cocina no mírala no me diga ahí no me diga ahí que no es para comérsela esto aquí en Andalucía o bien te lo come así pero nosotros lo que hacemos es que con el tenedor machacamos todo menos usamos la brinda y le echamos un chorroncito de aceite de oliva con pa después de comer una baguera y media o dos baguera así ahora yo os vuelvo a decir lo mismo por favor tenéis que suscribiros los que no estéis suscritos para que cuando yo haga los vídeos os avise que este es el corriente de todo lo que hago darle a la campanita para que os avise y también a los miembros si eso ya ha sido nada gana si queréis y buenamente podéis aunque eres raro 0.99 al mes fete tú un mes 0.99 criaturita mía eso no es nada y también compartir darle al like ponerme comentarios ¿vale? pero sobre todo suscribir bueno pues yo ahora os lo voy a enseñar para que veáis el resultado del cuchero ¿ok? pues venga vamos allá vamos a enseñarlo ya estamos aquí mira este es espérate que lo vean el caldo el caldito con su fideíto y este es el plato mira con su brinca sus patatas sus garbanzos sus zanahorias sus trocitos de apio vamos no me diga esto a mí que con esto tú no comes vamos come que te tiene que hacer una siesta de cuatro horas por lo menos no me digáis mira 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 que caldo mira que que color de caldo mira que es patata mira que pringa para ponerte ahí pujo porque es que te pones pujo con eso con eso te pone pujo bueno chicos lo dicho ay mira ese cuadrito que está ahí puesto ese lo pinté yo hace hace mucho tiempo un día que estaba aburrido y tenía esa cosa y digo ay pues mira había ahí una había una alcayata que había que tapar porque había otro cuadro horroroso que no era mío era de la casa y yo lo quito y para que no se quedara el boquete en el azulejo puesto ese cuadrillo ya ahí voy a poner un reloj bueno por lo dicho que os suscribáis y ya hasta la próxima cuando esté un poquito mejor de la vista que eso en una semanita yo he hecho comida ahí como si fuese hasta cuatro meses pero no en una semana ya estoy otra vez activo pues venga corazones un besito hasta siempre en Cocinarte con Rafa os esperamos con una sonrisa adiós pichita adiós chachete